Bienvenidos al canal. Hoy preparamos un rico pollo al horno con romero. Nos queda con esta pinta que están viendo. Lo acompañamos de unas papas y unos tomates cherry. Así que vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un vaso batidor de la procesadora y vamos a poner ahí el romero fresco. La cantidad es un poco al gusto, pero vamos, una buena rama de romero porque nos gusta que el sabor final tenga ese toquito de esta hierba tan rica, por otra parte. Bueno, una vez que tenemos el romero, vamos a añadir un poquito de perejil, los dientes de ajo. Incorporamos también un toque de cayena molida, si nos gusta un poco picante. Si no, no se lo pongamos. Y vamos a completar este majado que vamos a hacer con un poco de vino blanco, coloroso, aromático. Un chorritito de vinagre también. Y naturalmente, un toque que a mí personalmente me gusta mucho, que es salsa de soja. Un par de cucharadas apenas. Eso le va a dar el toque salino. Bueno, pues nada, vamos a triturar muy bien. Vamos a poner los muslos y contramuslos de pollo, en este caso en una cazuela de barro apta para horno y los vamos a salpimentar. No vayamos a escatimar, porque el pollo no es de las carnes, digamos, que per se son más sabrosas. Añadimos este majadito con las hierbas y las vamos a distribuir bien. Y ya está, ya hemos prácticamente terminado. Simplemente se trata de darle la vuelta, que se embadurne bien. También lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a tener, pues aproximadamente, un par de horas en la nevera. Al final, cuando veamos a cocinarlo, precalentamos el horno a 180 grados, cortamos las papas, así en trocitos de bocado, no muy grandes, porque no se nos harían, y los tomates cherry los ponemos tal cual, enteros. Al conjunto le damos un toque de sal marina, un poquito de aceite de oliva virgen extra y completamos con más romero. Un par de ramitas así, distribuidas. Vamos a llevarnos al horno unos 35-40 minutos aproximadamente. Luego lo subiremos y tendremos este pollo al horno con romero realmente rico, realmente espectacular. Nos vemos en el próximo vídeo.